Primera vez que vendo en la plataforma Así que Pues como pueden ver Si El parlante funciona Si No tiene ninguna agolladura Ni ningún rayón Como lo pueden observar Que pena Y si le inserto una tarjeta micro SD Pues no suena También es bluetooth Y tiene cable Para audifu Ok, tiene NFC Y es touch Eso con que fin lo hago Con que si el comprador dice Que está malo Pues este video prueba De que el parlante estaba funcionando bien Si, acá Cuando parpadea Me permite conectar Se ve azul Si no que por el video no se nota Y ahí selecciono el otro modo ¿Listo? Gracias ¿Listo? ¿Listo?